Bueno, como ustedes ya saben, nosotras grabamos un especial del Día de las Madres Y pues no se lo pueden perder Está disponible, por supuesto, en theatrix.com ¡Véanlo ya! ¡Ay, me chocas, Regina! ¡Te dije que me esperaras para ver el episodio! ¡Ay, cómo eres envidiosa! Y no, nadie va a querer ver una serie de Las Hermanas de Baile, no seas ridícula Por favor ¿Van a querer ver la mía? Claro, ¿Las hijas qué? ¿Las hijas qué? Que no se aprovechen Que hay mucha hija aprovechada Saludos, no lo voy a decir Pues eso se basa en las bioseries ¡Claro! Bueno, ya estamos grabando ¡Ay, perdóname! Una vez más, aquí con ustedes En casita, en compañía De, pues, mis mejores amigas, hermanas ¡Ay, Malena! Que hoy estamos grabando desde Casa de Luis Miguel Casa de Luis Miguel Es mi casa de Luis Miguel ¿A quién soy de México? Muy ad hoc ¡Ay, la serie me está encantando! Es que me acuerdo de mis tiempos ¡Ay, no! A mí ya, yo siento, la primera temporada Yo estaba al filo del asiento La vengo, a pesar de que una ya sabe qué pasa Pero la va a encontrar, no la va a encontrar El papá, qué malo, malo, malo era Y ahora inventan El representante Yo siento que ya se están inventando El tío El tío Hay mucho malo Ya se están inventando malos A rato va a llegar una madrastra con un parche Luis Miguel es un santo Ay, Miguel es un santo O deberían de canonizar Sí Ya cuando el del Uber llega y me entrega Y no se parece a Luis Miguel Digo, esto es engaño Regresalo, yo quiero al Luis Miguel Llegarán ese momento De él en Uber No, se lo va a dejar la tercera temporada No, pero más adelante Si eso es apenas Tiene que ser como para la sexta temporada Yo creo que va a ser como The Crown Que nunca se acaba Que nunca se acaba Y en el restaurante Iban a ser otros actores Al momento en el que Momento real Está pasando hambre y acepta a Uber Eats Que eso fue negociazo, eh Te agarras un personaje que nunca se va a morir Como la reina de Isabel de Inglaterra Y entonces pues tienes series para hasta El infinito Yo ya tengo firmados A Ignacio López Tarso Y Javier López Chabelo Ajá Claro Para hacer sus bioseries ¿Tú las firmaste? Por supuesto Yo las firmé, claro, claro Fui a, aproveché Estábamos Ignacio me invitó a salir Lo invité a entrar A la casa Porque estaba perdido por ahí Estábamos ahí Jijiji, jajaja Que la champaña Y no sé qué Yo ya tenía un contrato Que me había dado Malena Y aproveché Y machote Y entonces, exacto Y ese machote me ha salvado Y entonces le puse aquí Firma aquí, firma acá Sus taches Nada más no tenía que firmar Ya está muy viejito Entonces lo hicimos con su huella Y firmaron propiedades también Puros dedos Así aprovecharon Puro dato biométrico Una vez, claro Con la cornea Y yo con el contrato Hacía ver parpadear Y ya Y con Chabelo Con Javi Como yo le llamo Javi con X Javi con X Javi lo Yo le llamo Javi lo Javi lo Quise aplicar la misma Entonces le saqué los contratos Y todo eso Y me lo cataficció ¿Por qué? Por unos besos No es cierto Por unos taquitos de caca Y yo ¡Ay Javier! ¿Qué te pasa? Pero a ver Con él anduviste ¿Cómo estuvo esa cosa? Yo con Javier anduve dos veces Porque es que Ya era viejito Ya era viejito Y cortamos La primera vez Ya era viejito Y cortamos Y dije no Y entonces Conocí a otras personas Y luego regresé con él Porque se veía En su mejor momento Y acababa de terminar el programa Y yo dije Este hombre está liquidado Recién liquidado De cuatrocientos años en Televisa Por supuesto que sí Todavía ni se inventaba la televisión Cuando él empezó a hacer televisión No hombre Lo hacía en un Él cortaba cajas de leche Les hacía un hueco Y hacía su propio teatro Y ahí se ponía él Hacia afuera de la calle ¡Ay no! ¡Qué fantástico! ¡Oye cuate! Que no sé qué Y entonces las niñas jalaban A los niños como de No le hagas caso a ese señor Pues conducía el teatro griego Y ahí lo descubrieron Conducía el teatro griego también Ahí él Ha estado en todas las mejores épocas De la humanidad Así es Él vio el Titanic zarpar Ajá Bueno Y ya estaba adolescente Ya estaba dando shows Él hizo audición Nada más Nada más que Shakespeare No le dio el personaje Pero él hizo audición Para Romeo Ajá La primera vez que lo montaron La primera Pero lo que pasa es que Es que está muy mayor él Para el personaje Estaba muy mayor Y fíjate que a William Shakespeare Ahí estaba anotado Le pareció muy ridículo Un señor ya tan viejo Y con esa voz ¡Oh Julieta! No es O sea ¿Quién le va a hacer caso? ¡Oh Julieta! Aquí estoy No con voz de pito ¡Qué horror! Bueno pues estamos muy contentos De estar con ustedes Una vez más En este programa Recuerden suscribirse Comentarlo Compartir De verdad Si usted dice como Ok bueno no puedo Conscribirme a Matron Lo que sea Bueno pues puede compartirlo Y suscribirse Y eso nos ayuda un montón Puede ver todos los comerciales Todos los comerciales Completos Ver las listas de reproducción Mientras más tiempo vean el canal Mejor para ustedes Porque más se ríen Y mejor para nosotras Porque más gana Malena Porque nosotras seguimos Sin ver un pezón Póngalo mientras hacen el quehacer También pueden poner Si están en el trabajo Y el jefe que no vea Que están viendo la pantalla Lo pueden escuchar nada más En YouTube O escucharlo en el Spotify también Que ahí estamos O lo pueden poner En la sala de juntas también Llegan el lunes Sí Nueve de la mañana Junta de estatus Y ponen Bueno llegan el jueves Para que ya haya salido El miércoles En los consultorios médicos Por ejemplo En la sala de espera En lugar de revistas Ajá Para hacer un mejor ambiente De trabajo Deberíamos Deberíamos imprimir los episodios Alguien por favor Pónganme en los comentarios Cómo imprimo el YouTube Para hacerlo Para tenerlo en revista Como el gif Que le imprimes Y no se mueve Es una estafa eso de los gifs Ay que tú imprimías El otro día Malena me dijo Ay mira Porque Malena imprime los memes Y también imprime los gifs Y me dijo Mira este gif Qué bonito Pero no entendía Porque no se movía Y tú se quedaba media de sí Los memes que me hacen Yo los imprimo la verdad Recuerden yo soy Janet Yo soy Malena Y yo soy Rebeca Y juntas somos Las tres mujeres De Timbiriche Ay sí Deberían de hacer Una bioserie de Timbiriche Pues son más Depende de qué época Mariana Talía Maylina A ver las originales Mariana Sasha Y Alex ¿Qué? Y Talía y Paulina Y Paulina Talía no Talía vino después Y Vivi Las originales son Vivi Sasha Mariana Alex Y Paulina ¿Quién es Alex? ¿Quién es Alex? Ay, Alice Es la única canción Que canta Que cantó Y etcétera Hay canciones Que una ya ni sabe Que son de Timbiriche Y son de Timbiriche Ellos de verdad Son la meca La madre De todas las canciones En español Y por eso deberían de hacer La bioserie Bueno, vamos a hablar Del tema primero Sí El tema de hoy Es todas estas realidades Y ficciones Historias Que nos cuentan Y convergen De cierta forma O no Equidistante Y que En ocasiones Se entrecorta Y hace referencia A sí misma Porque nos están contando La vida De los famosos La vida y obra La vida y obra Y el espíritu santo También De los famosos O sea Las bioseries Las biopics Como se dice en inglés De las películas Bioseries Bioseries Series biográficas Que hay muchas Hay más Y vienen más Y vienen cosas peores Que a ver Espérate justo No Biopics Las películas Sí Biográficas Que es lo mismo Las bioseries Las series biográficas No sabes qué es Esperante así como ¿Ya viste la biopic De ese A ver Honey Es una bioseries Sí El biopic de Luis Miguel No ha salido Pero seguro saldrá Seguramente Porque el señor Es como Malena No pierde oportunidad De negocio Hay que hacer negocio Claro Sí Entonces aquí también Entran las biopics Porque eso vino mucho antes De las bioseries Las Lifetime Television for Women Siempre ponen La biopelícula De Elizabeth Taylor Que lo hizo Lindsay Lohan Ella hizo una Pero no me acuerdo ¿Elizabeth Taylor? De ella Pues deberían de poner También todas las cosas Que una de chica veía O sea que hagan La bioserie De Angélica María No ha salido Esa está La novia de América De México La Ariángel y Cavale La Ariángel y Cavale Que es idéntica Que la serie de Silvia Pinal Ah esa ya se hizo Ya la ya se hizo Pero en vez de poner A Itatí hubieran puesto Alejandra Guzmán Pero la buena de Silvia Que ahora ya está idéntica Pero que esté bien hecha Ay a mí me gustó muchísimo Y lo padre es que podrían hacer Si Alejandra Guzmán El papel de Silvia Pinal Saque from el papel De Alejandra Guzmán Y así se va entrolando Totalmente Muy internacional es el eco Muy internacional Ahorita Zac Efron Está en el punto idóneo Para hacer a Silvia Totalmente Claro de que sí Bueno pero estábamos diciendo Que una gran idea Sería la bioserie De Timbiriche Primero para saber Quién estuvo Porque estuvo Después de Mariana Estuvo ¿Por qué insistes Con que estuvo Mariana? Porque estuvo Mariana Porque empezó Mariana Garza Timbiriche A ver Marianita Garza Por favor nos dejas En los comentarios Estuviste o no en Timbiriche Estuviste sí o no Sasha Benny y Eric Ah no es ese otro verdad Ese es cuando se separaron Hicieron su Bebo Vivo Este Live Unplugged Ese fue cuando Cuando alguno de los 500 reencuentros Y yo creo que Porque los otros Estaban ocupados O algo Y lo dejaron como Ya no sean ridículos Ya Como flans Mira para que Diego Schwenning Sea el que les dice Ya Ya paren Ya basta Y entonces Sasha Benny y Eric Dijeron Pues no amiga Es que Diego Schwenning No podía porque tenía Contrato con lo del jabón Estaba vendiendo jabones De acuerdo Ay si es cierto Iba y así de Chéquelo Señor de casa Ay no Y luego sácalo de la casa Pues nos quería Nos querían las mamás Pues como Ricardo Anay Oye Diego ya El otro día de tu pasta Ricardo Anay Ya no lo podía sacar De tu casa Ay no sé señor De verdad Guapísimo Y me gusta mucho Que ahora está entendiendo A la gente humilde A la gente Pues de más bajos recursos Los está entendiendo Sabe por qué Hay vasos de veladora En las casas Claro Por qué hay una coca De dos litros En la mesa Por qué se guardan Las ollas dentro de la estufa Por qué la gente Forra con papel aluminio Esa estufa Él le está diciendo Guau Aprendió a comer taco Porque los mejores presidentes Recorren el país De puerto de comunidad A comunidad Para conocer justamente A todas esas personas Claro Para contextualizar Acaba de cumplir El 30 de abril 40 años El primer disco 39 40 40 al año que viene Son del 82 No escuchaste a la delegada Diciéndote el dato Bueno Delegada habla más fuerte Por favor Casi 40 años Va a cumplir el primer disco De Timbirich O sea tiene toda una vida Y seguro van a ser Este año Un reencuentro de 39 Y luego un reencuentro De 40 Por supuesto ¿Dónde está Ari Boroboy? Produciéndoles Ese concierto A mí denme un reencuentro De Timbiriche Con todos Todos Los integrantes Paulina Italia Hasta Jan Hasta esos que ya nadie sabe Cómo se llaman Del Timbirich Jan Dubergier Jan Dubergier Y de esa generación Que ya nadie sabe Cómo se llaman Y quiénes eran Denme a esos Y hubo también No salió de ahí Y la Lobrito Timbiriche Kids Ah había otro Que era como Abateens Que era Timbiriche Cuando hicieron El reality show Del buscando A la nueva banda Timbiriche Entonces jugan Que cuentan Empiezan ellos Yurem Yurem No digo que nadie canta Todos cantan Mariana Erick canta Son de los últimos Que cantaban Y el otro Benny Erick y Benny Cantan Benny es bueno Música Tocando instrumento Tocando Es buen compositor Tiene una voz Muy bonita Pero tiene un Un registro Bueno De este tamaño Dos notas Bueno y lo que dicen Es que el Erick Rubin Tiene un registro Pero muy amplio Un registro Grande Grande y ancho Pero Grande y ancho Todas las notas Alcanzan Erick Erick Aguanta un piano Aguanta un piano No sé qué quiere decirlo Dice que se para Que se para en un pie O que un ¿Cómo dicen? Un tripié Ah ¿Sí? Que su registro Es un tripié De su registro Oye Por eso Andrea Está tan contenta Mira nada más No toques el celular Que me descompones Sí deberían de hacer Esa bio serie Sí Eso me encantaría ¿Quién haría quién? Pues ya se sabe ¿Quién? Todos los niños De Vivan los niños Que vayan haciendo Esos Pues ya están grandotes Ahí nos ponen En los comentarios Si están de acuerdo O no O aquí en Castellón La Chacón De Talía No De Sasha De Sasha De Sasha Porque aparte la Chacón Está bien loca Y es de New Age Y así como hipiosa Sí es hipiosa Ay sí Mi amiga personal Bueno es más bien Amiga de Regina Pero yo soy amiga De las hijas De las amigas De mis niñas también Regina Blandón Podría ser a Talía Ella está por contrato Cada producción mexicana Que haga a Talía Y a Paulina Le cambie las pelucas Regina podría ser Paulina Por el color de voz Sí Porque Regina Como Paulina Son como barítonos Sí Y O Mariana Natalia Tellez Que está bien pecosa Como Mariana Si ella podría ser Ay Mariana Ponte Bloqueador solar Natalia Tellez Yo haría una Mariana Garza Fantástica ¿Quién? Yo haría Mariana Natalia Tellez De joven Y yo de más adelante Pues sí Pero no estamos A ver Estamos hablando de Timbiriche cuando eran niños No hay Timbiriche De adultos mayores En la casa del actor En la casa del actor Oye Timbiriche ando concierto Ahí mientras vacunan Él habla de la De los productores De la cosa esta De la andadera Ay me encanta ese número Que bailan tapas Te excitas muchísimo ¿No? Ay me pone Qué linda Ay Geróname Te prendes muchísimo Sí porque me pongo así Super de fiesta Fíjate que Jurem Podría ser un Eric Rubin No por la voz Pero la carita Pero es muy chaparrito Jurem Pues que le pongan Pero parece pollito Y Eric Rubin Parece pollito Sí Pero era muy atractivo De joven Nos enteraríamos De los chismes De Luis de Llano Eso te iba a decir Pero eso es muy oscuro Eso no lo vamos a hablar aquí Pero es lo que queremos Queremos saber el chisme Sería una bioserie Muy difícil de sacar adelante Porque necesitas convencer al señor Y algo que me choca de las bioseries Es que luego les cambian el nombre a todo Entonces ya no entiendes nada Es como de Vamos a hacer la bioserie De la banda Parchiz No Parchiz Sí existe Es que Parchiz De la banda Memorama Memorama Y entonces la banda Memorama Nadie sabe Y los enterrados son Pedro, Juan, Ramiro Y es como Bueno ¿Cuál es esta ficción? En la de la Pinal Mi amiga personal María Chacón Que salía de Alejandra Guzmán Y era Aldons, Alondra Romano Yo qué sé Y luego en la que hicieron De imagen Ay, porque ya saben que Súper originales Súper originales Las televisoras Entonces una saca La serie de Silvia Pinal Y la otra responde Con la serie de Alejandra Guzmán Es Silvia Pazquel Ay, esa nadie la iba a ver Mira, vean Vean las locuras del emperador Vean a Isma Y ahí está Igualita Pero en la de imagen Es igualita Es igualita De hecho está basada en ella De esta basada La tenían ahí posando Con el sombrero así A ver, señora Y ahí está la novela ¿Cuándo sale? Y ella No sé Usted es pose Usted tranquila Igual le vamos a pagar Y en dólares Y mira, ahí ya dijo Bueno Bueno Chitón Pero entonces imagínate La de Alejandra Guzmán Y algo hablaba Ah, el conflicto con Paulina Rubio Por el Rubín Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán Y Paulina Rubio A ver, a ver, a ver Alejandra Guzmán Y Paulina Rubio Peleadas de toda la vida Enemigas Acérrimas De toda la vida Por eso salió Ay, güera Porque se pelearon Eric Rubín No Ay, güera Es la respuesta A mío De Paulina Rubio Y era de Eric Rubín Y Eric Rubín Era la manzana De la discordia Porque tenía un rangote Pero Claro Pero entonces Explícame ¿En qué momento Entró Andrea? Pues cuando las otras dos Ya estaban Andrea estaba en los arbustos Con binoculares Estaba como Juan Gabriel Viendo las palabras Como las otras dos Se desgreñaban Y no sé qué Y tal Y cuando estaban tiradas En el piso Ahí entró así como Hey girl Yo no canto Ya estaba en hoy Por supuesto Dijo Soy la conductora Titular de hoy Y Timberichi Hasta se estaba acabando Y dijo Ay, mira Y se fueron para allá No puedo creer Que Eigo Es un diálogo Sí Es una pelea Y en la versión de imagen Que es a lo que iba Paulina Rubio Y esto Ay, aparte Bueno Es que lo veías venir Lo veías venir a kilómetros No podían usar Paulina Rubio ¿Y qué pusieron? A ver Aventúrate A algo que suene Paulina Rubio Pero no sea Paulina Rubio Paulina Rubia Paulina Este No Palina No Este Paty Paty Ser Paty Rojo Paola Moreno No Es un antónimo Wow Muy creativos Wow Wow Entonces Pero esa estaría buena Una bioserie de Paulina Rubio Que sí sea Paulina Rubio Estaría fantástica Y tú podrías hacerle Paulina Rubio Muchas gracias Pero de ahora Tenía un diálogo con Simi Yo me quedo en casa ¿Qué es el caos? ¿Qué es el caos? Oye, no se sabía sus canciones La pobre Ay, no, qué horror Qué bárbara Y además Esa canción Confundiendo Confundiendo Si hay una canción Con la que se reconoce Esa mujer Cada la niña Es mío Y no se la sabe No sabe la letra No sabe la entrada Ahí está la guitarrista Diciéndole al oído Veanlo 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 en YouTube Es la entrada al concierto El opening La gente loca Salió Paulina Va a cantar mío Todos ya saben Cómo va la letra Son 20 minutos de opening De Paulina perdida En el escenario Perdida en la vida Y acercándose al guitarrista Y el guitarrista Y todos le decían Y eso Y es que Es que es eso Está de que Primero no encuentra el tono Y entonces Empieza de que Cada camino Que muere No, no, está muy grave Hasta para mí Esta está muy grave Hasta para mí Y entonces sube Ninguno de B5 Y es como Ay, no, esto está Muy amuda para mí Ay, yo me acordé Que no canto Por eso deberían de hacer La bioserie de Paulina Rubio Me encantaría Pero ¿Quién sería ahí La propuesta Rebeca Pero solo para la parte Donde ya es de la tercera Ay, no Desde los 20 En todas las imitaciones Que hace Ay, bueno Ella la hacía La hacía fantástico Ella hacía a Talia No, a las dos Al Paulina Rubio Entonces decía Yo soy la chica dorada Cuando era la chica dorada Y Alejandra Guzmán También la hacía Ella puede hacer Ella Bueno, si no Daniela Luján Daniela Luján Puede hacer lo que quiera Aquí en China Y eso sí es en serio No es como lo que decimos A veces de otras personas La gente dice Que todo es de chía Y algunas cosas así Pero en serio Daniela Luján Puede hacer lo que sea Daniela Luján Me podría hacer a mí Y yo estaría feliz ¿En tu bioserie? En mi bioserie Ay, pero ¿quién va a querer ver eso? ¿Está aburrido? Muchísimo La gente me dice Ay, no sé por qué La vida de tú y Gustavo Y yo quiero ver a Gustavo Y tal Y además ya hay novela de eso ¿Cuál? Pues de las que no se dan cuenta De que el marido Es muy talentoso Es muy talentoso Es muy talentoso Qué bonita esta pulsera de Infinity Ay, muchas gracias Me la regaló Mi amiga la doctora Del 10 de mayo Del 10 de mayo Mi amiga la doctora Que quiere que yo la adopte Y le dije Ay, no, Marta No seas ridícula ¿Sabes de quién también Podrían hacer la bioserie? De, bueno Ya existe la de Bronco Eso no nos interesa ¿Eso qué es? Música de banda Pues sí nos interesa Porque eso vende muchísimo Muchísimo Pero deberían de hacer Una también así De que los temerarios De todas las grupos De los ángeles azules De Furia Musical De esa época Todo lo que salen ahí Que era mucho Es que ya no hacen los grupos Aunque sean de banda Pero ya no los hacen Como antes Yo me acuerdo La doña María De casa de mis papás Que si los buquis Que si los temerarios Que si Bronco Que si la arrolladora Banda Limón Con el ingeniero Que el ingeniero Ya está como para tu rango De edad, ¿eh? El ingeniero El principal De la banda Limón No, el ingeniero Limón ¿Cómo se apellida? Licencia de Limón No se sabe Este hombre Podrían hacer su bioserie ¿Cómo fue ingeniero? Y luego aprendió A tocar instrumentos Y a maestrar Otros 50 personas Pues sí Pero no es un contenido Que me interese ver La verdad Yo no lo vería Pues es que sí Tienes que abrirte Abrir más los ojos Pero hablando de Adelante No, de Pati Chapoy Es que viéndote La bioserie de Pati Chapoy Y los secretos que ella tiene Y la gente que ella ha corrido Y la gente que ha metido a la cárcel Es una bioserie Que da para muchísimo Sí, ahí sí Nos vamos a tener que esperar A que la señora Se muera No va a soltar los delitos Y mira, para allá vamos todos Sí Buenos días Hacia allá vamos todos Pero esa no Pero me encantaría Cuando es un pobre hombre Yo no podría ser perfecto Tú puedes ser Pati Chapoy Tú Daniel Bisoño Y yo la choco Y ya tenemos el elenco base Porque Atala ya no está en el programa Bueno, puede ser de cuando Estuvo Bueno, estuvo Mucho momento Y era Cuando no estaba Pati Era la Pati No Se sentaba en su lugar Daniel Bisoño siempre se sentado en su lugar Y Pedro sola También ella Bueno Esa me gustaría Pero bueno Yo sería de ventaneando Monserrat Marañón De Pati Chapoy Puerteando Puerteando Para que no Los derechos Y en vez de Pati Chapoy Que se llame Pati Chapitas Pati Chapo De Navidad Lali Chamoy Lali Chamoy O algo ese Que no tiene sentido Pero suena como Y eso se lo dice Pita Chamoy Como eso hicieron Pita Chacón Pita Chacón Como que suena Sí, sí, sí Exacto Cuando hicieron a Betty la fea Aquí Que se llamaba la fea más bella Con Angélica Vale Y Jaimito Camil Te mando besos Besitos También hicieron esto De los nombres Ves que se llamaba En vez de Betty la fea Aquí se llamaba Leti la fea Y el don Armando Se llamaba aquí Don Fernando Don Fernando Como mi marido Ay, qué bonito nombre Oye, pero Y hablando de agrupaciones Que deberían de hacerle su bioserie Deberían de hacer una bioserie De OV7 O de Onda Vaselina Desde ahí Ya van a hacer una serie de OV7 Pues es que el señor Broadway No va a perder el tiempo Por supuesto Le quedan, ¿qué? Cinco años de reencuentro O algo antes de que a alguien Se le rompa una cadera Ahí en escena Ya no puede ¿Y quiénes, este? Todos van a participar Imagínate el señor Shuevel Setecientos años Y todavía yo haciendo Como que bailar Breakdown Ay, señor Ya, por favor Sería como el loco Valdez ¿Nunca lo bailó? ¿Es el loco Valdez Ensalada de locos? Nunca lo bailó Y usted parece loquito aquí No, señor Por favor Y estaría muy interesante Y sobre todo Terminar los programas Así bailando Como el loco Valdez Como el loco Valdez Y poner musiquita Y terminamos bailando Así tiramos las cosas Así para que la gente Sepa que es cometa Yo digo que la bioserie ¿El loco Valdez? No, del OV7 De OV7 ¿Pero quién lo va a hacer? O sea, del K Ari la va a producir Ah, ¿quiénes serían quién? Y la produ... Por supuesto la produce Mis amigos personales Pepe Bastón y Eva Longoria Eva Longoria, sí Ajá, que se llame algo Que jale mucho Shabadabadazo Y van a salir desde niños Claro Cuando eran niños Cuando era un ejército Un ejército Y luego Onda Vaselina Y luego V7 Y luego Reencuentro Y luego Pop Tour Pero mira, si no hablan Del Führer que era Julissa Julissa tiene que salir Y porque los tenía Yo ya he perdido teléfonos así Claro, ese para acá Y más Ya creo que te llama ¿Quién podría ser Una buena Julissa? ¿Qué? La Marañón No Vamos a la Marañón Alguien que esté así Con el pelo pintado Y con así muy maquillado Rogelio Suárez Rogelio Suárez Es fantástico ¿Vas a decir que Amanda Miguel ¿Ves que ya se cortó el pelo? Amanda Miguel es Julissa Oiga señora Miguel Espero que usted Haya donado Esa melena Ay no, ¿quién le iba a querer? Pobre persona 40 años De 50 años De ese pelucón Vale una fortuna Ese pelucón Estaba muy maltratado Le faltaba hidratación Capilar Y shampoo crece Sí Si hubiera hecho Una peluca de su propio pelo Para ya en los shows Cuando haga concierto No sabía que era Amanda Miguel Que se ponga pelo Sí Ah, me encantaba La onda vaselina Cuando eran vaqueritos Ay, su peor disquito El teatro Aldama Fred Roldán podría ser Alguno de los niños de OV7 Ah, de niño De niño Porque a él le encanta interpretar niños Sí Y Lola Cortés Porque si hay una niña eterna Es Lola Cortés Lola podría ser Lola tiene como que la frente de Erika Ándale Lola puede ser a Erika Sába Y tienes energía De esa mujer Tiene una energía inagotable En los conciertos OV7 Estaban todas Porque estaban todas embarazadas No daban más Y ella estaba por todo Ella sostenía toda la agrupación Estaba así chiquitita Y con las voces Y cantaba Y bailaba Y así Bueno, no cantaba Pero bailaba Y la hacía así Bueno, tampoco bailaba Pero la hacía así Pero con mucha energía Me cansaba de verla ¿Y quién haría Ari Boroboy? Que ese es el personaje principal ¿El villano? ¿El villano? Que lo haga el mismo de Luis Miguel El Oscar No, porque tiene que ser alguien muy guapo Para que sea el villano Pero que te guste Saquefron 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 Pues La carita de Julissa Pues ¿Quién podría ser Ari Boroboy? Imanola Andeta Imanola Andeta O Sergio Gori Ya nada más le quitas el bigote Es muy guapo No Ya está mayor Muy mayor Pues sí Pero Sergio Gori me hubiera gustado En otra época Que lo hubieran hecho esa serie en los 90 Ay, pero qué historia van a contar Ay, no Y la novela esa Donde lo emparejan Con la pobre Danaí Yo espero que hayas cobrado Mi amor Un dineral No podía Bueno, sí cobró un dineral Con eso Los dientes Y los ojos Y todo Por lo menos Oye, pues para olvidar el sabor De la boca Miguel Bosé ya sacó su serie No va a ser Porque está enloquecido Miguel Bosé Perdió la voz Perdió a la pareja Perdió a los hijos La cordura La cordura Ahí andaba De patinavidólogo Diciendo de No, no, no Vacuna no Vacuna no Y todo eso Que claro Fui con Germán Ortega Decirle Oye, ¿dónde te delineas tú los ojos? Se lo hicieron en el mismo lugar Se lo hicieron en el mismo Se lo hicieron dos por uno Ajá Sí Y el bailacho ¿Cómo se llama esta también del cachete? El Ajá El bolacho ¿Cómo se llama? Sí De los cachetes Sí se nota muchísimo ¿Cómo te quedó? Bichotomía Bichotomía La serie de Miguel Bosé Puede ser, ¿eh? Que nos cuenten ahí Cómo pasó de ser El sex symbol Es nuestro Freddy Mercury Ajá Ay, Dios mío ¿Por qué nuestro? Tú no eres esa amiga Freddy se está Freddy se está retorciendo En la tumba Qué maravidad Bueno, no a ese nivel De Freddy Mercury A ver, que sean los dos Gays Muy grosera Ajá Que los dos sean gays Gays Miguel Bosé no es gay ¿Cómo va a ser gay? Bueno, que sean queer Si fuera gay Si fuera gay ¿Podría tener novia? No tiene novia Tenía pareja homosexual Freddy Mercury cantaba Uff Sí, no cantaba Pero Miguel Bosé También cantaba Sí Ay, no, tiene como su voz Toda delgadita Bandido Bandido Esa es Ana Bárbara Esa es Ana Bárbara No, no Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Y su biocera estaría buena Porque de cuando también Atropellaron a alguien en Cancún Ella tiene también muchas cosas Ana Bárbara Ana Bárbara Y cuando se peleó con Daniel Bistoño Se peleó con Daniel ¿Quién no se ha peleado con Daniel Bistoño? Pues que le dijo ovni O no sé qué Que tiene cara de ovni ¿Él a ella o ella a él? Él a ella Pues vela Y entonces enojó Y llegó y le dijo ¿Cómo que tengo cara de ovni? O no le quería hablar No sé qué Porque ella es respetable Ella tiene toda la cara Para hacer biocerie De Carmen Campuzano Tiene la misma cara ¿O de Yair? No Como que son estas personas Que tienen los ojos Muy a los lados Yair de hoy no me puedo levantar Sí, perdóname Yair de hoy no me puedo levantar No, Yair de la Academia No es el mismo Es otra cara Se les quita ya Ah, es cierto Sabía que estaban haciendo La serie de Celia Cruz Ya se hizo Por supuesto Se hizo como una novela En telemundo En algún lado No la vi Ay, me gustaba mucho Celia Cruz Muy alegre Claro que sí La serie de New York De Jennifer López Michelle Rodríguez Haría una fantástica Celia Cruz Por supuesto Michelle Rodríguez haría el papel Que quieras Allá puede hacer lo que quieras Bioserie de Obayo Pick Yo creo mejor De Jennifer López Estaría muy buena Todos sus ma... Ay, se acaba de divorciar Otra vez Una cosa muy meta De una bioserie De Jennifer López Haciendo de Selena Ajá Genial Haciendo de quién ¿De Selena? Jennifer López De Selena ¿Cómo sería? Detrás de Jennifer López En Selena Una bioserie De Mónica Garza ¿Se llama esa señora? Mónica Vidente ¿Qué? La de la historia La de historias engarzadas Que ella también estuvo Mentaneando Fue de las corridas Claro Pepe Origel Y anduvo con el standopero Este pelón El pelón gomis ¿Ah, sí? Mónica Garza Ay, mi amor El gomis no me gusta nada Me parece Muy, muy pesado Muy grosero Muy grosero, muy pesado Muy respetuoso con su papá Muy sobrado Muy sobrado La serie de los derbez La verdad Ah Pero ya tiene en su reality No, pero una bioserie Una bioserie Del derbez Angélica Vale Haciendo de Eugenio Eugenio Hacia todos Eugenio Hacia sí mismo No necesitas El hijo de Kiko Aitana Aitana que los haga Todos de bebés Sí Desde bebé Hasta el que es viejito Ya, pues Eso estaría Y además te enteras De todo el chisme Del patrimonio falso De la mamá De cómo conoces Victoria Rufo Uy, sí De cuantas mamás Y cada Es como Rebeca Cada uno de sus hijos Le dio una mamá distinta Sí Claro Y todos igual Y es derbez De baile Derbez Ahí, ahí Lo padre de ellos es que Ahora que están recopilando Los datos biométricos Ya nada más uno va Ya lo mismo Ajá Pueden hacer los trámites Por todos Claro Es que es siempre Verdaderamente impresionante Los genes tan fuertes Que tiene derbez Derbez Porque están copiados No Ay, uy, uy Capetillo Y que se junta con Timbiriche Eduardo Capetillo Y su mujer Vivi Gaitán Ay, sí Con Con Y los hijos Que tienen Todos guapísimos Claro Con mi novio Y yerno Mi novio y yerno No, uno de los hijos Del hijo mayor de Capetillo Qué malo Ah, no Cómo había dicho más bien Que Eduardo Capetillo Era mi novio Y mi suegro a la vez Ay, qué barbaridad Qué hombre Oye, una bioserie De Alejandro Fernández Mucho escándalo Mucho escándalo Que salió lo de la rata Él se metió una rata Lo de la botella Lo de la botella Ah, se metió una botella Lo del matrimonio Qué diga Lo del contrato con Luis Miguel ¿Qué contrato con Luis Miguel? Pues que iban a hacer un tour juntos Ah, sí Que Luis Miguel se rajó Que Luis Miguel se rajó Y luego no quería devolver el dinero Sí, claro Eso para salir en la serie Todo eso fue previo a la serie ¿Por qué creen que la hicieron? Bueno, sí hay un chisme por ahí Madrísimo De cómo el señor Miguel Alemán El señor Slim No sé si Avaroa Y los productores de la serie No sé qué Se reunieron en una Esto es como de película Mira Se reunieron en una pelea de box En Las Vegas Como son todos los negocios De los hombres poderosos Como se hacen los negocios De verdad Entre sangre, sudor y lágrimas De alguien más Por supuesto Y ahí estaban platicando De hacer la serie Porque Luis Miguel Ya la fortuna Ya se había acabado Ya se había acabado Y todo Y pues cómo no En yates Si el pobre señor Se despilfarraba Bueno, despilfarraba Y rodeado de puro zángano De puro sanguijuela Que le quitaba todo el dinero Ahí se está viendo en la serie De todos Y entonces hicieron esto Como un plan de rescate Más o menos como lo que están haciendo con Pemex Pero con Luis Miguel Un plan de rescate De la carrera de Luis Miguel Pero no quiso Ay, por eso fue la serie No, por eso Claro que quiso Por eso la serie Y por eso Otra vez la venta de discos Y bueno Nada más En el primer episodio Y al día siguiente El lunes Ahí estaban todas inventadas Al 200% Cantando este Hasta que me olvides Y la Qué triste La reproducción subió Ay, no, no, no Pero es que qué cosa Lo que toca Slim Se vuelve oro Claro Por eso tu pelo Cambió de color Claro Y también La dioserie De Lolita Ayala Ay, ay Interpretada por Lolita Cortés Y ya se fue Ay, ver ese momento Interpretado Y aparte ya hay Merchandise De las playeras Eso lo puedes comprar No me acordaba Del helicópterazo De Lolita Ayala Sí, ya ha vivido mucho Y que se sepa De dónde salió Lo de la flor ¿De dónde salió Lo de la flor? Es que no lo puedo decir Hasta que veas la serie Eso estaría buena Y que se sepa Por qué le dieron El puesto Lolita Tu bioserie Amiga Hazlo Es que ahorita está muy ocupada Haciendo icono de la moda Ahorita Y además No sé si supieron esto Pero la Lolita Y a la de ahorita Es la mala La buena está atrapada En el cuadro Que tiene Así la otra En la sala Ayuda Como de las brujas Sí Lolita Grey ¿Saben cuál seguro Van a ser Y no me interesaría A ver Una de Jordi Rosado ¿Qué hubo le con Jordi? ¿Qué hubo le con mi vida? ¿Qué hubo le con mi vida? Qué gran idea Y seguro lo van a ser Tú podrías ser de No, porque yo soy muy buena En matemáticas Ajá Él es muy malo Tú vas a ser de Bartolo ¿Cómo se llamaba? El del matemática Tú podrías hacer una cosa Que te pongan bigote Y todo Y podría ser Adal Ramones Imagínate Podría salir de Adal Con una gorrita Con una gorra Ah, yo sí tengo Un rango actoral muy amplio Sí, claro A ver, Di ¿Quieren monólogo? ¿Quieren el maná y la qué? ¿Cómo salir? Había una güera, eh No Siempre hay una güera Ay, la que hace luego La de Big Brother La que hace la tebolera Roxana Castellana Roxana Castellana Ay, no me voy a desdecir No, yo voy a ser otra güera ¿Y tú qué serías? La bioserie de Roxana ¿Y tú eres Mauricio? Mauricio Castillo ¿Tienes los hombros? Que también lo corrieron de hoy, ¿no? Estoy pensando en otro Miembros al aire Ay, ese programa no me gusta Pero ¿sabes quién está detrás del éxito de Me caigo de risa? Mauricio Castillo Es que uno ve ese programa y se cae de risa Yo estoy harta, de verdad Que hay 20 historias del Chapo Ay, no, 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 no Y 20 Muchas series, bioseries, todo Y ni una de Chespirito ¿Cómo? Tanta vida Tanta vida que ha vivido ese hombre Es que se me hace ahí que la Florinda Mesa Eso te iba a decir, entre ella y los hijos Pues cómo van a No tienen agarrado el imperio Yo creo que hay que poner a Diego Boneta Diego Boneta como Chespirito Que le pongan los prostéticos O Aarón Díaz como Chespirito Es muy buen actor Aarón Díaz podría ser B-B-B-B-Boy Tienen esa aficionomía Y los dos son igual de buenos cantantes Y muy talentosos Sí Sí, entonces Aarón Aarón definitivamente puede cantar las partes de Ari Eso, no hay ningún problema Porque Ari habla en todas sus canciones Lo único que tienes que decir es Va, va, va Qué pata, pata Sí Y de Kalimba tendría que ser Mbalia Ajá Mbalia haría de Kalimba Y Kalimba de Mbalia Mbalia Estaría fantástica Fela Fela Domínguez Es mejor actriz, merece más Pero sí, ella podría ser Mbalia Mbalia Perdónanos corazón por castearte Solo por el color de tu piel No, pero bueno, sí Es que sí se parece Pero ni modo que pongas A ver Sí, está muy bien la diversidad Pero ni modo que pongas a Mbalia Y pongas a Una huereja Ay, sí, Claudia Álvarez Era simplemente María Bajada del cerro Más blanca que una Que un litro de leche Frente a una hoja Enfrente de la nieve Y la otra ahí Bajando del cerro En indígena con dos trenzas Ay, claro que sí, Claudia Te creo Y hablando bien fresca O sea Yo por eso mi rango actoral Es muy amplio Y hablo de todo Y me gusta hasta Bronco Para que si quieren hacer La serie de Jenny Rivera Otra vez Yo pueda hacer A Jenny Y a la hija Y al avión Y al todo Tú te has preparado Desde la escuelita De Silvia Pazquel Hasta la de Carlitos Espegel Desde que hicimos La obra de teatro Las mamás Yo dije Tengo que estar muy preparada Deberías hacer la bioserie De Carlitos Espegel Fiat La vida de ese pobre Porque probar el éxito A los como cuatro años ¿No? Y por así Tenías hasta como diez O algo así Y eras una de las personas Más famosas de México Y que lo hagas estando Pero el Raúl Menezes Eso, Malena Tú también vas a empezar A pagar renta en mi cabeza Porque Raúlito G. Menezes Podría ser un gran Chiqui Drácula Igual Chiqui Drácula Me molesta Y obviamente No es la bioserie Ah, claro No es la bioserie Natalia Tellez Monserrat Marañón Y Atarra Sarmiento Gracias No, allí te dé Que te hagan allí Anaí Que te hagan ahí Mari No Tienes un aumento Camila Sodi También No hay vez que ella salga Que le digan Camila, Camila Así que por última vez Ella no es Camila Sodi Pero ella podría ser Y su rango es Pero Camila Sodi No es güera Que sea lo Dica Paleta Ay, me encanta A Ludvica Paleta Ay, Ludvica Claro que sí Ay, mmm Ludvica Paleta Y a mi Dominica Paleta O yo podría ser La vida de Ludvica También Yo encantada de la vida Voy con Emiliano Tienen que ser un poco más guapas No totalmente diferentes Bueno, entonces Bueno, entonces Que es del castillo Que me haga a mí Y en vez de que se hagan Que se llame Juanat 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 Magdalena Magdalena Y que luego Ana Serradilla Y Renata ¿A qué te puedo hacer Ana Serradilla también? Ay, que me hagan No, Ana de la Reguera Ay, no La Pacheca Talancón Ana Claudia Talancón Ana Claudia Talancón Y esto Ahora nos patrocinaría Sí, él Ahora sí O que te haga tipo Un patiño De los Simpsons Es una caricatura Ya tiene los pies Bueno, para las tomas De los pies Que te haga un patiño Ya necesitaría un doble De pies Definitivamente Un triple de pies Porque ella no lo podrían hacer Un triple de pies Digan, pónganos ahí En los comentarios ¿Qué actriz creen Que nos podría interpretar En nuestra bioserie? Ponen de niñas De no tan niñas Y de mucho menos niñas Los tres periodos De una mujer Y bueno, este Vamos con nuestra nueva sección Favorita Las Preguntonas Y me encanta esta sección De Preguntonas Porque yo escupo las preguntas Dicen Rebeca, ¿para cuándo la boda del 2021? ¿Cuándo? ¿Qué pasó con el que estaba saliendo? Se murió Pues mira, lo que pasa es que No todos los hombres en esta vida Son material de esposo Exacto Lo que pasa es que No necesariamente tienes que hacerlo legal Puedes hacer una boda espiritual Un ritual Para que si luego Él tiene un problema Imagínate que te arrastra a ti Y dices como No, 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 no Mi matrimonio es inválido A mí me casó Por el ritual del cangrejo El chamán El que te hace fumar sapo Y vámonos No vale Todos vomitando en la boda Con la cubeta Entonces Para lo malo no vale Para lo bueno sí Denme mi dinero Y esta sección ahora va a ser Las mentironas Mentironas Bueno, vamos a decantar la otra cosa Bueno, está bien Hay que contestar con mentiras ¿No? Sí Con mentiras Porque oye Como ahorita hay todo un tema ¿De qué? Y de que ya no va a haber mentiras Porque el señor Morris Y el señor López Velarde al parecer Ya se nos pusieron de acuerdo Ya se nos pusieron de acuerdo Entonces como extrañan sus mentiras Vamos a tener mentiras acá Entonces vamos a tener mentiras acá Vamos a responder todo con pura mentira ¿Dónde consigues tus outfits de señora de las lomas, Janet? En una paca gigante Se nota En el centro histórico de la Ciudad de México Donde hay mucha ropa ahí Y llegas ahí a pelearte A pelearme Lo jalo con la gente Y así de Yo quiero esto Porque parece de señora ¿Y de a cinco pesos la prenda? De a cinco pesos Cinco pesos por doce prendas Yo mi ropa la consigo de Ah, fíjate que acaban de bautizar una bebecita Y todos los vestidos que eran la posible traje de bautizo Ah, te lo quedaste Me dijeron Te los donamos, Valentín Tú que eres chiquita para tu programa de YouTube Y bueno, me pongo yo la ropita de la bebé ¿Y de los niños Dios? ¿Y de los niños Dios? Sí, de todo lo que se pueda Esto le suena más verdad que mentira Pero ¿y tú? Yo, corazón Voy en la calle cuando veo un outfit Que me gusta La tacleo Esto es para mentirosas Dice Si pudieran describirse cada una en tres palabras ¿Cuáles serían? Fea Pobre Con mal gusto Ay, eso no es una palabra Malgustera 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 Yo diría que yo soy bondadosa Neófita Y es mentira Y... Bilingüe 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 Yo diría Hombre Jamás Bilingüe Ambiciosa Promiscua Ay, sí, sí Muy bien Muy bien Estaba pensando en ustedes, amiga ¿Cómo hago para viajar a México? Bueno, pues muy fácil Tomas un vuelo De entrada tienes que tener tú Un pasaporte especial Para viajar a México Y ahorita La visa La visa Y estamos teniendo solo gente vacunada Si quieres venir aquí Tienes que traer tu examen Y puedes hablarle a... Y a tu biométrico Y Malena está sacando pasaporte falso ahorita Porque yo estoy dando... Pero eso no se puede decir aquí Pero no quieres negocio Pero no aquí tan... Bueno, no importa Yo te recomendaría que reserves tu lugar En Malena Airways Que... Depende de dónde estás En qué parte del mundo Si vienes del desierto Es un camello Si vienes del norte del país Es un burrito Y si vienes... Y si vienes de... Francia De Francia Es una baguette Es una baguette ¿Qué te traen? Te meten ahí una baguette ¿Llegas por Amazon? ¿Llegas empanada? Entonces depende Pero necesitamos saber En qué parte del mundo estás Es que yo justo iba a decir Que todo mundo sabe Que a México corazón Siempre se llega en burro Ah, pero una recomendación Es si no tienes pasaporte Ponte un sombrero Y con eso ya te dicen ¡Mexicana! Ah, y bigote Duérmete en un nopal Duérmete como recargar en un cactus Y apareces en México Y te pones tu bigote ahí de... Y empacas todas tus cosas En cajas de huevo Eso poca gente lo sabe Pero los nopales Son transportadores Mágicos Desde la época de Nezahualco Tú sabes De Moctezuma Que ahí se metían Y aparecían del otro lado ¿Cómo crees que el señor Cortés Llegó tan rápido Desde donde estaba Al centro del país? Es como Harry Potter Lo agarraron a nopalazos Que se agarraban de un zapato viejo Y ¡uh! En Gloria Trevi ellos Ay, tú pues ya Podías ser Dobby Ay, sí Un chiquito Dobby Y hablando de cómo no hablamos de bioseries Del fracaso La cosa esa de película de Gloria Trevi Ay, a mí me gustó Sí Le hizo muy bien Bueno, ella muy buena actriz Sí No, pero faltaron muchas cosas de esa historia Ah, lo apresaron Lo apresaron Pues que hagan más chisme Deberían de hacer la serie de esa película En la versión de Patty Sin censura La versión de Chappoy Siempre, siempre, siempre Los famosos, los artistas Del que estén haciendo la serie Se meten Se quieren meter No, yo necesito estar ahí para ver Ay, pues no Queremos que esté bien escrita Excepto, excepto Queremos la mentira Excepto Lupita D'Alessio Ella dijo Vamos a hacer un rosa de Guadalupe de mi vida Y vamos a exagerarlo Y ella sí fue a los extremos A los extremos Droga Bueno, es que sí, pero Hacían unas orgeas con Jodorowsky Con Gisela Vega La D'Alessio cantaba No, hombre Era un... Pero aparte ella salía Era rosa de Guadalupe Salía ella al principio Diciendo Esta es mi vida Y no lo hagan Para no acabar Como yo Eso estaba Pero bueno El tiempo es nuestro perro enemigo Así es que Muchísimas gracias Y esto ya duró como una bioserie Lo vamos a dividir esto En seis capítulos Disponibles en Teatrix Pero pues muchísimas gracias Ay, gracias por venir al programa Ay, gracias amiga Por invitarnos Gracias Luis Miguel Por prestarnos tu casa Miki Y bueno Eres un sol Recuerde que Nosotras somos las mamás Y recuerden Yo soy Janet Yo soy Malena Y yo soy Rebeca Y juntas somos Amillas Te vale, te vale, te vale Yo siempre he dicho Las mamás presentan Porque así se llama Bueno Pues like Y nos vemos a la próxima Marcela Camila Camila Erika Lorena Y a la próxima Y nos vemos a la próxima